Un científico se obsesiona con la idea de crear una cura para salvar a su mujer de una enfermedad mortal, pero dicho propósito lo aleja de su familia y acabará poniendo en riesgo a todos a su alrededor. Es por eso que Tremendusky presenta… La cura fatal. El Dr. Stihl Hunger documenta su proyecto para el cual consiguió su primer paciente, una joven mujer que murió por estrangulamiento. Aquí tenemos al paciente número uno, causa mortis, estrangulación. Sospechoso, ¿no les parece? Dicho esto, procede a inyectarle mililitros de una sustancia experimental con el propósito de que esta reviva. Efectivamente, el producto reviva a la paciente, aunque de dudosa manera. Para entender la motivación del doctor, retrocedemos 10 años en su vida, donde él pasa el tiempo en un parque con su amada y luego de jugar un rato le propone matrimonio. Años después, vemos que Darlene está muy enferma y es atendida en su domicilio por Betty. Esta acompañará a la familia para ayudar en todo lo necesario, incluso en el cuidado de Lily, la hija de Darlene y Steve. Esto es porque la enfermedad de la mujer no tiene cura y acabará quitándole la vida. Recuerda que estoy aquí para ayudar, así sea poco o tanto como sea posible. ¡Me parte el corazón, me parte el corazón! La enfermera hace las preguntas correspondientes y es por esto que nos enteramos de que la pareja no tiene familiares. Y también nos enteramos de que Steve trabaja como científico en un laboratorio de cosméticos. El hombre debe estar preparado para perder a su mujer en cualquier momento. Así que cuando la enfermera se va, él comparte un tiempo con su mujer, la cual trata de tomarse las cosas con calma y tranquiliza a su marido. Además, Lily regresó y la muchachita no sabe de la gravedad de la situación. Mamá solo se siente cansada hoy. Siempre estás cansada mamá, no es nada nuevo. ¿Podemos mirar las estrellas hoy? Hora más tarde, la familia pasa una noche junto mirando las estrellas. Y al otro día Betty está de regreso para empezar a trabajar con la familia. Quien también trabaja es nuestro prota. Pero en el laboratorio, su compañero ve que obtuvo resultados sorprendentes y juntos van a mostrarle al jefe. Pero este se da cuenta de que el doc usó material embrionario sin su autorización. Así que el jefe le da una charlita. Dejá de intentar crear curas para enfermedades. Este no es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es hacer tratamientos cosméticos para gente con plata, le dice el pelón. Recalcando que mientras menos cura haya, más venta de productos habrá. Su compañero lo consuela un poco, pero le recuerda que no tienen otra que hacer lo que se les pide. Aún así, Steve insiste en cambiar las reglas. Y por eso mismo, antes de irse del laboratorio, se afana un par de cosas. Todo esto sin saber que su compañero lo estaba espiando. Entonces, mientras conduce a su casa, se detiene a tomar nota. Porque en la radio se habla de un caso de Costa Rica donde un niño se curó de esclerosis múltiples por la picadura de una avispa. Este murió tiempo después por causa desconocida, dejando a varios científicos investigando su caso. Steve anota todo lo que puede antes de que un vagabundo lo interrumpa para pedirle comida. Finalmente regresa a su casa y cena con su familia y Betty. ¿Tienes hijos, Betty? No, no tengo. Dios tiene un plan para todos. Estoy aquí para ayudarte a ti y a tu familia. Así, antes de dormir, investiga sobre el caso que escuchó en la radio enterándose de que se han repartido muestras de sus células a los laboratorios. Finalmente, usa todo lo que se robó de su trabajo para armarse su propio lugar de experimentación dentro de su garage. Y como esto no es suficiente, también se roba las muestras del laboratorio. De esta manera, pasa los siguientes días intentando crear una cura para salvar a su germo, dejándola de lado a ella y a su hija. El le muestra lo que logró a su compañero. Resulta que consiguió alterar el ADN humano y hacer que las células se regeneren más rápido. También le cuenta que usó las muestras del laboratorio, en las cuales estaban las células del caso del muchachito de la avispa. Steve está convencido de que si sigue investigando, conseguirá una cura para cualquier enfermedad. Pero su compa, además de sorprenderse, le tira abajo sus ilusiones, advirtiéndole del peligro de continuar con algo así. Por su parte el prota descuida cada vez más a su familia, y esto está empezando a notarse. Encima Darlene cada vez está peor. Ella ve lo que su marido armó en el garage, y este le cuenta que todo esto es para conseguir una cura para ella. Pero la mujer solo quiere de que él y su hija estén junto a ella los últimos días de su vida. Aún así, nada de lo que ella le dice hace de que él pare con su obsesión. Solo tengo que perfeccionarla, porque no quiero perderte. Usted no aprende, ¿verdad? Para cuando la Navidad llega, la situación es mucho más delicada. El prota documenta la primera prueba. Él consigue una rata, y después de matarla, le inyecta la muestra alterada para ver si esto revive al animalito. Segundo después, comprueba su teoría. Por desgracia, se le pierde el roedor, ya que su hija fue a buscarlo porque su madre está descompuesta. El tiempo para descubrir una cura se está acabando. Esta vez, Steve busca probar la sustancia en un humano, y no tiene mejor idea que elegir al vagabundo, pero este se defiende. Entonces el hombre acaba en un bar, y opta por llevarse a una mujer, la cual parece estar interesada en el doctor. Esta se llama Minerva, y no tiene idea con quién se metió. Así que, después de unos minutos de forcejeo, el prota la asesina estrangulándola. Y es acá donde empezó la historia con la rubia reviviendo de su muerte. Lástima que unos segundos después vuelve a morir. Los intentos del Steve por revivirla son al pedo. Así que apenas sale el sol, la envuelve en una alfombra y la está por subir al auto. Pero primero hace llorar a su hija porque esta casi lo descubre. Quien también casi lo descubre es Betty, que lo ve con el bulto. Increíblemente, el prota zafa con una mentira, y entierra el cuerpo de la mujer en un bosque cercano. Y aunque esa noche el remordimiento le provoca una pesadilla y su actitud preocupa a su esposa, él sigue obsesionado. Las autoridades empiezan a investigar la desaparición de Minerva, y ven a Steve por las cámaras de seguridad del bar. A todo esto, él tiene una pelea con su compañero de trabajo, ya que este intenta detener lo que está haciendo. Y hablando de hacer, quiero agradecerle a los miembros de Patreon que hacen que todo esto sea posible, aportando de forma directa al canal, y accediendo a material exclusivo o sin censura, además de toda la info de las películas que resumo, historias de terror y fondos de pantalla creado por mí. Si vos querés formar parte de este grupo de valientes, ahí abajo te dejo el link de la plataforma. Para empeorar todo esto, Betty se estaba yendo a su casa, pero ven las noticias que Steve es sospechoso de secuestro de Minerva. Entonces, ella no tiene mejor idea que ir al garage para hablar con él. Lo que no sabía es que este la estaba esperando para asesinarla. Hecho esto, su mujer lo llama. Ella sigue sin saber lo que hace nuestro prota, y lo único que quiere es que la acompañe. Pero él prefiere insistir con encontrar la cura, así que lleva el cuerpo de Betty al garage y le inyecta la sustancia modificada. Esta vez, la víctima revive, pero queda zombificada. Aún así, Steve logra controlarla fácilmente e improvisa una jaula. La pequeña empieza a rondar demasiado por el garage, así que su padre le pide que se mantenga lejos. Y mientras la acompaña hasta su casa, su compañero de trabajo se escabulle en el garage y filma todas las anotaciones del pizarrón. Además, descubre a la zombi de Betty. Por desgracia, Steve entra y no tiene intenciones de dejarlo salir. Él justifica sus acciones y termina con la vida de su compañero, quien tiene un par de recuerdos confusos antes de partir. Nuestro prota, por alguna razón, revive al hombre para volverlo a matar. Y como este, al zombificarse, se resistía a morir, el prota lo deja como un colador. En este momento, descubre que Betty se siente atraída por la sangre. Unos momentos después. Steve entierra a su colega en el bosque, y ni así consigue de que este se muera. Esto se va a poner feo. Y sí, porque Darling sigue empeorando. Ahora, sin ayuda de Betty, sus dolores aumentan. Al igual que su curiosidad por saber qué está haciendo su marido en el garage. Este continúa documentando la evolución de Betty. La mujer no tiene señales de conciencia y permanece agresiva, así que Steve le saca una muestra de sangre para analizarla. Por otro lado, Darling tiene una pesadilla con su marido en el garage. De una vez por todas, la policía va al laboratorio y ve las cintas de vigilancia donde ven a Steve como pelea con su compañero. Inmediatamente después, van tras él. Pero nuestro prota se avivó y se fue, llevándose la última muestra. Simultáneamente, Darling se despertó y fue hasta el garage viendo lo que su marido hizo todo este tiempo. Inclusive, ve a Betty convertida en zombie. Debilitada por la enfermedad y horrorizada, va a buscar a Lily como puede. Lamentablemente, fallece antes de encontrarla. Una tristeza absoluta. Pero Steve la encuentra rápidamente y la lleva hasta el garage donde le inyecta la última muestra. Al mismo tiempo, la policía llega a su casa. Los dos oficiales se separan buscando al sujeto. Uno de estos entra sin querer a donde estaba Betty. Así que la zombie lo ataca. Los disparos alertan a su compañero. Sin embargo, este apenas encuentra a la mujer de nuestro prota, la cual parece estar muerta. Entonces, el poli recibe una apuñalada por la espalda de parte de Steve. Ambos empiezan un forcejeo, del cual nuestro prota sale herido mortalmente con un balazo. Pero justo en ese momento, su mujer despertó zombificada y ataca al oficial. Por último, la mujer zombie camina sin rumbo. A la vez, Lily llega a la casa y se cruza con los demás zombies. Darling y el doctor enterrado caminan sin rumbo dispuestos a morfarse a quien se les cruce. Iniciando así un supuesto apocalipsis zombie. Y digo supuesto porque la película termina acá y no sabemos qué pasa. La película es bastante lenta y los pocos efectos que tiene son más largos. Pero es entendible ya que es una película de bajo presupuesto. Si sos fanático de este género en especial, quizás te guste. Pero simplemente es mi opinión. Coméntame ahí abajo la tuya. Y si te gustó el video, ayúdame dándole like, suscribiéndote, compartiendo y comentando. Así cada vez somos más. Además, pásate por mi canal secundario Tremenduski Horror, donde subo historias perturbadoras y reales. Y por mis redes sociales, que te las dejo ahí abajo. Soy Tremenduski y nos vemos en nuestro próximo video.